Y con este chamamecito vamos a saludar a todos nuestros amigos de Amanecida Salgo temprano en busca de changa, trabajo fijo nunca encontré No me preocupa ni me interesa porque al maltrato me acostumbré Ya no se vende vino al copero y a medio litro en mi tarahui Y a la botella lo han cambiado por una caja de tetraorí Pa' darse el gusto pa' que te cuento, hay montonera en el almacén Pero prefiero siempre lo nuestro, blanco, rosado, pinto también Si toma el rico es divertido, toma el cura es religión Pero si el pobre toma un traguito, ya es borracho por perdición Tomo y me gusta porque es un sueño, el vino es dueño de mi pasión Me gusta el baile, soy divertido, me gusta el trago, soy bien caúl Y si ando borracho es por mi plata Y cuando vuelvo para mi rancho con unos cuantos trago de más Voy trambaleando, voy de costa, le pego adentro y vuelvo pa' atrás Poco me importa lo que se digan, si soy borracho es mi salud A nadie lloro, nadie me llora, porque me gusto soy bien caúl No doy motivo a nadie molesto, vivo contento y soy feliz Es por mi plata que soy borracho, es mi destino vivir así